Plomo Voy a por este pantano Durisimo La llevo en alta Plomo Hasta el momento no se me ha quedado pegada gracias a dios Se me quedo pegada ya yo creo porque tenia una barra en todo el medio Una mierda que me estanco en el medio Las cuatro rodas no agarraba Pero cuando le cambio los cauchos Ya ordené un set pero me he faltado Esto esta bello Esto esta bello Mira el loco se esta metiendo por el rio El bicho lo para Oye tu lo para chavo Tu lo para chavo Tu lo para chavo Te quedaste picado con el rio Dale 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 Ahora tengo que acercer mi brazo. Y pueden ganar. ¡Mierda! ¡Tronvito! 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 ¡Viva! ¡Tronvito! 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 ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Tronvito! 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 que es lo que estos carajos quieren que yo me meta primero pero no jodas yo voy a chequear primero que ves que es lo que ellos quieren que yo me meta por aquí por ahí por ahí por ahí si me coleo un hueco me guía para el otro lado me le meto el palo ya seguro vamos a dar déjame ver déjame ver como se ve no huevo está forzado va más para abajo ya me metí y ahora quien me saca si paso vamos a retroceso por si acaso por el winch necesito el winch y si lo tranco si tranco el winch me jodo vamos a retro a ver que es lo que es porque es la pinga me está entrando el agua por la puerta ahí si vea si pero lo hago porque no estoy trancando el winch porque si tranco el winch me quedo enterrado con el winch y no lo saca nadie ok pegado todo el loco ok 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 Gracias.